El Tango, Copa La Falda, Festival Nacional allí en Córdoba. Una maravilla porque además estará Expo Tango. El festival será 21, 22 y 23 de julio. Viernes, sabio y domingo, pero Expo Tango será a partir del 14 de julio. Y artistas como Raúl Lavier, Elena Roger, está Hernán Piquín, La Gata Varela. No hablo más. Mira la nota y a disfrutarlo. Es uno de los festivales, el de La Falda, uno de los más importantes del país. Y sirve para encontrarse con un público que siempre llena el auditorium. Yo voy a estar este año con mi cuarteto, con Walter Castro en el bandoneón, Kike Condomí en el violín y el mono hurtado en el contrabajo. Y vamos a acompañar a Melita Baltar. Viene el negro Rada con su espectáculo de tango. Y bueno, los artistas de primer nivel de todo el país. El espectáculo nuevo de tango de Hernán Piquín. Bueno, La Gata Varela, Raúl Lavier, Esteban Morgado. Lo más granado del tango del país. Y realmente un sinnúmero de espectáculos callejeros. Algunos gratuitos, otros pagos, pero realmente esperando a toda la familia en La Falda. Que bueno, siempre nos visitan. Nuestros principales turistas son de Capital Federal, Gran Buenos Aires y Rosario. Así que esta promoción nos viene muy bien y seguramente tendremos un lleno total como pasó en los últimos cinco años. Es un festival que es reconocido prácticamente en el mundo entero. Además es un festival que se hace realmente muy bien. Con un grupo de gente que trabaja maravillosamente. Hay muchísimo público joven y muchísimos artistas joven. En el escenario hay muchos chicos muy jóvenes que realmente hacen muy bien el tango. El tango no ha muerto, ¿eh? Hay muchos que lo dan por muertos hace muchos años, pero el tango revive siempre. ¡Gracias por ver!